Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir Adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el vento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos se encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Es la historia de un amor Es la historia de un amor De sol y ventanilla Era un paloce De pedra y cal Construido No me diluda En tal imbrau El sorriso De mi padre Embora cansado Si la alegría Y no cansado De nos desejos Esperanza no tiene De con ese mundo Para disfrutar De con ese don y ser marcos A aventura A aventura Na cinema Está partilhando Todo sin recordación Si la alegría 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 Saca, caprichor Olhe en la casina Noche a infelicidad Olhe en la casina Desde as bruchas Olhe en la casina Olhe en la casina Desde as bruchas Olhe en la casina Olhe en la casina Olhe en la casina Gracias.